Me encuentro en la microempresa Colchones León Como tal estamos mirando el fortalecimiento de la microempresa Colchones León La cual del inicio del proyecto estaba en otro sitio Regularmente ubicada y hoy nos encontramos en un sitio más Comercial Un sitio mejor ubicado Durante el transcurso del tiempo se han notado los cambios y el fortalecimiento de la microempresa Miramos que hay un extintor Avisos de salida de emergencia Miramos el sitio de almacenamiento Mucho mejor distribuido Arriba como se había visto antes había mucho desorden del material Hoy nos encontramos que está muy bien organizada Aviso de salida de emergencia Habían varios cortos o varios imperfectos en la conexión eléctrica En este momento nos damos cuenta que todo eso fue corregido Aviso de producto terminado Fumar Miramos que los arreglos eléctricos están muy bien Bueno Bueno aquí estamos mirando El empaque que usa Colchones León Con estos laterales que son para proteger cuando se descargan los colchones Este empaque se usa para protección del producto En el piso lo aislamos con cartón Esto se hace pues para evitar que si hay algún tipo de humedad El producto no adquiera hongos O algo otro tipo de microorganismos Esta es espuma La cual se usa para hacer colchonetas Colchones ortopédicos, semiortopédicos, clínicos Para suavizantes de casatas Por aquí miramos La casata Estas son las casatas Como tal ya miramos el producto Terminado Listo para ser distribuido A los clientes Como tal aquí se maneja servicio Al por mayor y al de tal Bueno como tal fue Y es Un gran proyecto que nosotros iniciamos Y la verdad pues Hoy día se mira los frutos Que se ha podido lograr A base de De una buena capacitación De mucha continuidad Y por parte de los propietarios Que aplicaron muchos conocimientos Que fueron dados Para el mejoramiento continuo De esta pyme Hoy día ya están produciendo Un buen monto Por lo que tiene ya una gran demanda Tiene muy buenos clientes Aquí en Bogotá y fuera de Bogotá Como Yopal Los Llanos Y otros puntos Fuera aquí de Bogotá Entonces ya está nacionalizándose como tal Aquí nos habla Néstor Zanabria De compañía de Jairo Y Dianna Ortiz Y nuestro proyecto Colchones León Estamos con el propietario Y mi compañera Dianna Ortiz Y mi compañero Jairo Hoy es día 31 de mayo La cual estamos haciéndole Para nuestro proyecto Pues Giovanni Muchas gracias Por el tiempo que nos ha brindado En el transcurso de estos meses Apoyando a su empresa En la vida contable Le queremos agradecer Por su tiempo que nos ha brindado A todos nosotros Y el apoyo que nos ha brindado En nuestra capacitación Como aprendizos del tiempo Hola, buenos días Muchachos del SENA Yo quiero agradecerles Porque me han enseñado La forma de manejar mi empresa Y organizarla Que es lo más importante Y digo muy agradecido con ustedes Porque me han enseñado cosas Que no sabía Y estamos mejorando mi empresa Gracias a ustedes Como miramos desde el principio Con ese proyecto Pues se inició en otra bodega De... Pues la verdad No estaba muy bien organizada Entonces pues Vemos que hoy día Vemos un gran paso Aquí a mejor ubicación Más comercio Y gracias pues a todo eso También le ayudó Algo para decir Al SENA O algo otro mejor No Pues no más Muchas gracias por todo Y que Y que es gratis Bueno Para ustedes Aquí Néstor Zanabria Vian Ortiz Y Jalga Peña Y el propietario De la Colchón del León Entonces Agradecimientos Para ustedes A compañeros del SENA También que Se fortalezcan Y que ayuden a apoyar Un proyecto Como estos Que de verdad Iniciamos prácticamente De la nada Y hoy día Vamos a entregar Una mejor presentación Una mejor ubicación Y un mejor producto Para todos los consumidores Y estos consumidores A nivel nacional Muchas gracias Hasta luego Chao Un saludo 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 Un saludo